Hay muchas casas grandes, escondidas por el bosque, gente que viene y se va como fantasma. Generalmente nunca los ven, yo hasta pensé que eran supersticiones. Ya no había ningún cuerpo. ¿Me está hablando de un fantasma, de un asesino, del muerto? ¿De qué me está hablando? Una cosa es ver el cadáver y otra cosa completamente diferente son las fotografías. Vamos a ver, ¿quién escribió estas putas declaraciones? Presente hematomas en la nuca, previos a la asfixia que tiene. ¡Cállelos! ¿Qué hacen con los cuerpos? Debieron de haberse largado desde hace días. ¿Cómo han matado? ¡Córrele, ¡córrele yo! ¡Córrele! ¿Qué hacen con los cuerpos?